Bueno, otra vez vamos a estar aquí. Estamos con Antonio y son moletas. ¿Qué tal, Antonio? Bien, aquí... No, bien no está. No, no me lo ha venido. El segundo de la tarde de hoy. ¿Qué te duele a ti? Pues a mí me duele todo la tienda. ¿Qué bien? La derecha. Por ahí abajo, ¿verdad? Sí. ¿Mucho dolor? Bueno, ahora hay veces que tengo un dolor que es medio soportable y otras veces... ¿Y con esto debes caminar con la muleta? Padre, es que... Camina un poquito, camina un poquito. Es que no me hace sin muleta la muleta. ¿Como tú quieras? ¿Cómo caminas mejor? Con la muleta. Ah, pero camina como pueda. Así. ¿Así? ¿Cuánto tiempo llevas con la muletilla? Pues llevo ya, a ver, yo haré un mes o un mes. ¿Un mes? Sí. También tienes tenos 7, 4, 5, como tu compañero de aquí al lado, de El Salvador, que te ha operado. Dale, a ver mañana cómo está, dale. Vamos. Un puñito. Mañana estaré muy allá para correr uno. ¿Para tu casa? No, bueno. Adiós. Adiós. Bueno. Adiós. Gracias.